Final del partido, el Madrid campeón de la Copa del Rey, creo que es su título número 20 A ver, era esperado, no, al final el Madrid era bastante favorito Pero no voy a esconder que tenía cierta esperanza, al final era una final Podía pasar de todo Con el gol de Osasuna he de confesar que lo celebré, he de confesar que dije, se puede Osasuna creo que ha hecho una final muy buena, muy buena Creo que Osasuna ha hecho una final de muchísimo mérito Lo que pasa es que el Madrid es mucho Madrid, estos títulos los sabe competir El Madrid las finales las sabe hacer muy bien Se empezaron adelantando en el minuto 1, yo de verdad en el minuto 1 no sabía ni qué decir Minuto 1, gol de Rodrigo, jugadón de Vinicius, yo ahí ya dije, pero esto qué es Minuto 1, me dio un bajón increíble, increíble Rodrigo que yo de verdad, en mi liga no es que marquen muchos goles, pero En partidos importantes como la Champions de hace un año En partidos donde el Madrid lo necesita, Rodrigo está teniendo unos números espectaculares Espectaculares, al igual que Benzema hoy considero que haya jugado bastante mal Rodrigo hoy dos goles En fin, me jode mucho esto, es decir, pese a que creo que todo el mundo se esperaba que el Madrid iba a ganar este partido No soporto ver al Madrid estando ahí contentos con un título, no Y aparte creo que esto a nivel psicológico para la Champions le puede venir muy bien Porque no es lo mismo afrontar una semifinal contra el City tras haber perdido un título, una final Que afrontar ahora mismo ese partido tan importante Habiendo ganado una final, un título Lógicamente cambia mucho la cosa Mucho Yo tengo muchas esperanzas en el City Yo tengo esperanza de que el City sea capaz de eliminarles Pero es que de verdad hace su Madrid que sabe competir bien De hecho, mira, marcó un golazo Osasuna Un gol de Torró espectacular en el 57 Un golazo, un golpeo increíble que no llegó ni Courtois, imaginad Osasuna en esos minutos estaba empujando, apretando Un Madrid que en ese momento como que le estaba costando bastante, ¿no? Luego, minuto 70, llegaría otra jugada de Vinicius Luego tras un rechace, tras un rebote, quedaría ahí Rodrigo atento y gol Gol de Rodrigo, doblete Y a partir de ahí, a partir del minuto 70 Es decir, los últimos 20 minutos Osasuna creo que ha llegado una vez con peligro Que sacó Carvajal y poco más Es decir, el Madrid demostró a partir del minuto 70 La experiencia que tiene Osasuna estaban ya agotados Osasuna ya no podían más Habían hecho un partidazo Habían hecho un despliegue físico espectacular Repito, el partido de Osasuna es para aplaudir Pero el Madrid es que es otra vez lo mismo Es mucho Madrid, tiene Mejor equipo que ellos Saben jugar estos partidos Y se han llevado este título Y repito El Madrid ahora mismo con esto Creo que va a tener Mucha más moral Para afrontar ese partido Para afrontar el partido De la Champions El Madrid ahora mismo está Ya con un título Más el mundialito de clubes y tal Bueno, ya se puede decir Que la temporada de El Madrid no es un desastre La liga va a quedar muy lejos Pero Ya han ganado la Copa del Rey Yo tenía la esperanza De que no ganase ninguno La verdad que En fin, lo de Rodrigo es increíble Últimamente está haciendo Unos partidazos Últimamente Rodrigo está salvando Al Madrid Te está haciendo unas actuaciones Increíbles Y creo que estamos viendo A un Rodrigo mucho más maduro Un Rodrigo que hoy ha destrozado A Osasuna Con esos dos goles Porque además es que son dos goles Que llegan En dos momentos Muy, muy, muy importantes Uno en el minuto uno Es decir Que te marquen en el minuto uno Te cambian todo ya O sea, que te marquen en el minuto uno Te cambian todos los planes Te cambian todo La moral que tenías Te da un bajón Increíble Y eso que ellos Pues bueno Osasuna Se han mantenido fuertes Se han mantenido firmes Han sido valientes Pero claro Te marca un gol en el minuto uno Y luego justo cuando Osasuna Acaba de marcar gol Que están un poco mejor Un Madrid que en esos minutos No estaba bien del todo Y a los 11 minutos del gol Gol de Rodrigo Otra vez Gol de Rodrigo O sea, es que es Es increíble Otra vez lo mismo Creo que el Madrid Hacía nueve años Que no ganaba La copa al rey En fin Muchos siempre dicen Cada vez que no se gana Que Es un chupito Que es una copa sin importancia Es una copa Es un título oficial Es un título importante Y a mí como cule Me jode que el Madrid La haya ganado Es que es así Es así No estoy hundido Tampoco voy a llorar Tampoco A ver Repito Lo normal era esto Yo tenía la esperanza Lógicamente Como cualquier cule Que Osasuna Pudiese dar la sorpresa Repito Han estado ahí Uno a uno Han competido bien Pero al final El Madrid Lo normal era esto Esto era lo más normal Al final Bueno yo creo que Si que se la merecen Yo creo que el Madrid Ha hecho una Excelente competición Nos han eliminado A nosotros Entonces yo creo que El Madrid al final Pues si que se la merece La final Osasuna Ha jugado bien Ha hecho un muy buen partido Pero al final El Madrid Ha tirado de lo que tienen De la calidad Experiencia En estos partidos Saber competir Con un Rodrigo Que está en un estado Espectacular Con un Vinicius Que también ha estado Superactivo Con un Camavinga Que Otro Otro Que me fastidia Que esté En el Madrid Vamos No os imagináis cuánto En fin En fin Yo como colé A mirar hacia adelante A ver si ganamos ya El título de Liga A celebrar la Liga Lo máximo posible El Madrid Supongo que esto Lo celebren Pero también os digo Creo que el Madrid No va a hacer muchas celebraciones Porque estará pensando También en el partido Contra el City Lógicamente Lógicamente El Madrid está A dos partidos De otra final De la Champions Que eso sí que Os digo Que ya no lo soportaría Al igual que una Copa del Rey Sí que me da rabia Y no quiero que Madrid La gane Y me he llevado Un bajón increíble Una Champions O sea Otra Champions Yo ya no puedo más Otra Champions Yo ya no puedo más Espero que no Por favor Pero claro Con este Rodrigo En fin En fin Luego veréis la reacción Con mi mujer Es siempre lo mismo Yo desde que hago reacciones Me parece que me habéis visto Celebrar una vez o dos Y yo No sé Estoy agafado No sé Me han echado No sé Una magia Para que no celebre nada En fin El Madrid Campeón de la Copa del Rey Gana Osasuna Dos a uno Con doblete de Rodrigo Góez Que está en un momento Espectacular En fin En fin Quiero que Madrid Repito Es el justo ganador De esta Copa Quiero que me dejéis Todo en los comentarios Que os parece Por supuesto Que apoyéis este vídeo Con un enorme like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo